¡Suscríbete! 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 Mi hermano mayor, el responsable de que nos hubiéramos reunido en esta orquesta. ¿Le puedo pedir una cosa? No, César. No puedo cantar tonos más altos. No puedo. No, 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 no. Se trata de eso. Entonces. ¿Por qué no se casa conmigo? ¿Qué te parecería convertirte en la voz femenina de la nueva orquesta de Don Tito Ortiz? Por el comienzo de una larga y fructífera colaboración. ¡Suscríbete! ¿Concibe un trabajo? No sé. Don Tito Ortiz me propuso cantar en su orquesta. ¿Cómo te parece? Linda. Tiene buena voz, buena figura y como si fuera poco me cae muy bien. ¿Tienes hijos? No, señor. ¿Pero eres casada? No, soltera. Entiendo. ¿Comprometida? Don Leonardo Angarita. En ese momento, el muy bien reputado director de la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Y quien con el tiempo terminaría convertido en nuestro director musical. Su mamá se fue de la casa. ¿Se fue para dónde? Se fue con otro hombre y lo único que dejó fue una maldita carta. Quiero que recojan todas las fotos, todos los portarretratos y donde sea que aparezca una imagen de Inés y lo quemen. ¿Por qué? ¡Hagan lo que les acabo de ordenar! Para esos días, la noticia en el ambiente musical de la ciudad eran las audiciones que se estaban haciendo para la nueva orquesta de Don Tito Ortiz. Bueno, yo estoy lista. ¿Lista para qué? Para ir con usted a la audición. ¿Cómo se le ocurre que me voy a aparecer en ese sitio con usted? Necesito asegurarme de que nadie va a pasar por encima suyo. Marcos Benítez. Oscar Guerrero. ¿De quién fue lo que tocó? Es mío. ¿Usted lo compuso? Sí, ¿por qué? Ahora solamente quedamos tres aspirantes. Ya sabía yo, Marcos. Ya sabía yo que esto le iba a quedar grande y se le iba a salir de las manos. Usted sí es un inútil, ¿no, Marcos? Un verdadero fracasado. Cuando tomo trago, no soy dueño de mi voluntad. Me enlaguno y hago una cantidad de cosas que después no me acuerdo. Por esa razón tuvo problemas con la ley y estuvo preso. ¿Acusado de qué? De violación. Siempre y cuando ustedes paguen lo que dijeron, yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Clara era un verdadero espectáculo en escena. Fue quizá la única de nosotros que entendió que el espectáculo musical también debía tener una puesta en escena. ¿Cómo le va? Mal. Muy mal. Necesito volver a verlo. No tengo tiempo. Tampoco le voy a quitar más de cinco minutos. Mire, francamente no sé si me interese. Yo sé que le va a interesar. Usted sabe dónde encontrarme. Lo espero. ¿Quién era? Gonzalo Méndez. Me dice que se quedó sin cantante y quiere proponerme algo. No debió haberme llamado. ¿Entonces por qué está aquí? Porque vine a advertirle que la próxima vez que lo haga... ¿Qué? ¿La próxima vez que lo haga qué? Es lo que me reclama. Amor, comprensión, cariño. Eso es lo que me hace. En ese momento nuestro hermano menor estaba enredado nada más ni nada menos que con Carmen Sangarita, la hija menor de don Leonardo. Carmen, me estoy aburriendo de esta situación. Casi no nos vemos y cuando lo hacemos es a las carreras y con el miedo que nos vayan a descubrir. ¡Pájese, Román! El próximo se lo lanzó directo a la cabeza. Papá, venga. No se llama su papá. Yo estoy aquí para ponerle la cara. Mire, vengo dispuesto a hablar con él, a decirle que necesitamos que nos permita estar juntos. Yo soy Ricardo, uno de los saxofonistas. Y soy el que más adelante se podría llamar el malo de la película. ¿No le parece que vamos demasiado rápido? Mucho gusto, Ricardo Zambrano. Mucho. Déjame un teléfono y yo la llamo. Déjame un teléfono y yo la llamo. Lo que quiere decir hasta que llegamos. La Orquesta Sentimiento Para la mayoría de sus músicos, la última oportunidad de asomar la cabeza y no hundirse en la mediocridad y el desespero. Para mí, el escenario ideal para comprobar la fragilidad del comportamiento humano. El baile de la vida es pasión, dolor, amor. Con Diego Garaví, Robinson Díaz, Charit León, Catalina Aristizábal, Humberto Dorado, Fernando Solórzano, Jorge López, Henry Castillo, Luli Dosa. El baile de la vida se sufre pero se goza. Una producción de Caracol Televisión.